Pobladores de Xaltocan pidieron la destitución del primer regidor del municipio, Ignacio Vázquez Franquis, después de que éste se pronunciara como presidente municipal interino, mientras el alcalde estaba enfermo. Al alcalde le solicitamos en este momento que tome cartas en el asunto respecto del primer regidor y que se cesen sus funciones para efecto de que hasta en tanto resuelva su situación legal, no pueda ejercerse. Se ha suspendido de su cargo, removido en este momento, que entre el suplente, tiene un suplente que es el que podría entrar a sustituirlo y sin goce de sueldo obviamente, entrando el suplente, que resuelva su situación legal y se verá lo procedente. Los pobladores pidieron a las autoridades cumplir con sus deberes. Que se inicie el procedimiento de responsabilidad en contra de todos los servidores públicos, hablamos de los otros regidores, pues por incitar estas circunstancias y que de alguna manera hayan avalado de forma ilegal un documento que no están expeditos para ello. Además, hicieron un llamado al alcalde para que no haya nepotismo y que si vive una situación de salud solicite licencia. Pedimos al presidente, por lo mismo que nos informaron los regidores de las supuestas anomalías, que no haya nepotismo. Para nosotros como municipios, y es bien sabido que familiares del señor Nacho, que otras personas, incluyendo, se habla que la hija del presidente trabaja con él. Yo desconozco si cobre y si en este momento al presidente le pedimos también que si está imposibilitado por cuestiones médicas, pida licencia. Finalmente, hicieron saber que acudirán al Congreso del Estado, donde presentarán un escrito para que inicie juicio político en contra de Ignacio Vázquez Franquis. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.